Hola amigos bienvenidos en este video quiero compartirles los cambios que hice de este viejo set que compre usado y lo convertí en esto con algunas piezas extras que tenia y algunas que tuve que tomar prestadas cambie mi evalace stand con el warhawk destruido a un warhawk completamente completo e incluso le puse las suspensiones solo en la parte trasera en la parte delantera no tuve suficientes piezas pero vi la manera en que lo pude ajustar ahora esta completo estas llantas pertenecen al warhawk legendario que viene con el master chief y el inquisidor también encontré la manera de ponerle la llanta que es la única llanta que se trae este set bueno se la puse aquí atrás como un repuesto en caso de que se le ponche aquí podemos ver como funciona la suspensión en este set faltan parte de las llantas y las conexiones le falta todo lo de aquí adentro muchas piezas de aquí adentro nada mas viene esta placa y ya y un cubo grande nada mas sostiene todo esto viene casi vacío solo trae estos ganchos y estas y estas piezas estas de aquí a un lado pero el resto no trae nada asi que necesitas cambiar bastantes piezas conseguir bastantes piezas que tengas que te sobren tienes que adaptar algunas otras algunas otras piezas por ejemplo esta esta pieza venia extra en el UNSC Scorpion del 2009 asi como esta pieza también varias así de este tamaño venian extra y me sirvieron para adaptarse las partes de aquí adentro tambien venian extra los cubos las piezas de 4 venian bastantes de sobras que son las que usas como base para sostener a tu UNSC Scorpion mientras lo estas construyendo asi que ocupe muchas esta parte tambien sobra esta parte tambien sobra entonces las ocupe tuve que remover esta parte de aqui adentro para darle un poco de mas detalle a lo que es el panel al interior del 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 Warhawk entonces estoy muy contento con haber hecho esto es una manera de reusar esta figura ya que pues tener ahi el Warhawk en mi opinión nada mas ahi la pura base pues no no me gusta no sirve de nada es mejor tener un Warhawk que se puede usar que puedas mover lo puedes tener en en tu coleccion tambien use piezas extras para poner porque esto que es el tumbaburros eso tampoco viene incluido como veran en la figura no trae casi nada no trae casi nada asi es como se supone que se ve un Warhawk completamente dañado pero lo modifique a esto este cd es del 2011 y las piezas que trae no dice exactamente cuantas piezas trae ya que les digo lo compre usado asi que no venia en su caja original de hecho ya venia completamente armado y yo lo tuve que desarmar las partes de abajo para volver a armarlo es mas de hecho aqui dice que si tu tienes el Warhawk con los rocket launchers el azul lo puedes modificar para completar el Warhawk pero yo tenia piezas extras esas llantas todas son extras así que pues lo hice sin necesidad de sacrificar sin la necesidad de sacrificar algún otro de mis Warhawks como veran son el mismo tipo de llantas estas burreras y este viene con suspensión logico aqui solo trabaja la parte de atras solo tenia dos piezas y próximamente les enseñare mi coleccion de Warhawks tendria que armar los que tengo en sus cajas estaban armados pero como me cambié de casa los volvio a guardar entonces tendria que sacarlos y buscar un espacio para ponerlos todos en display y les mostrare mis Warhawks pero este es uno de ellos el Warhawks legendario con el inquisidor y el jefe maestro lógico esta es mi versión ya que viene con el cañón gauss y como la verdad no me gustaba porque se iba mucho de lado estaba muy pesado pues tuve que usar la torreta del pelican de el signature series del pelican de la policia del departamento de policia de la nueva que el cual estaria haciendo una review y aqui estan los hunters de la vieja escuela tambien hare una revisión de la nueva versión de los hunters con el set del wasp bueno muchas gracias eso fue todo y hasta la próxima